Pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María, María, linda morena María, María, María Elena, María María, linda morena María, María, María Elena, María María, linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, son deliciosas siempre la ven María, María, María Elena, María María linda morena Gracias por ver el video